¿Qué tal Ángel? Con el gusto de poderte saludar como todos los días y por supuesto, bueno, pues al amable auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos ya en esta tarde de miércoles mitad de semana. Mañana, bueno, pues habrá puente educativo, por lo cual el ritmo, pues incluso en las calles bajará de manera importante, sobre todo ahora pico para que lo tome en cuenta y bueno, pues disfrute justamente de muchos de los casos, bueno, desde un fin de semana muy, muy amplio, sobre todo en el caso, pues, de los estudiantes. Antes, vámonos de lleno con la información policíaca, si te parece, justamente, pues platicar sobre lo que viene siendo la detención de, pues, hay un par de personas, justamente por parte de los elementos de la policía estatal, pero primero te platico justamente sobre la, esta intervención que tuvieron los cuerpos también de emergencia, luego de que tuvieron conocimiento de que se había registrado un aparatoso accidente con saldo aparentemente de una persona lesionada. Hasta ese momento, bueno, pues, al tener conocimiento de los hechos, elementos de la policía municipal se trasladaron hasta el cruce de la avenida Mahatma Gandhi y avenida Aguascalientes, cerca del mediodía, luego de ser notificado sobre un aparatoso accidente en el cual se hablaba de, pues, una persona lesionada. Es así que a la inmediatez posible, los elementos del grupo de operaciones aéreas se trasladan justamente hasta ese lugar, observando que se trataba incluso de los tripulantes de un automóvil de alquiler, de en color blanco, con placas locales, el cual, bueno, pues, había sufrido un impacto frontal. Ante ello, los paramédicos justamente proceden a realizar la valoración del conductor identificado como Enrique de 56 años de edad y de dos tripulantes, una mujer de 38 años de edad y un menor de 18 años. Cuando los paramédicos arribaron al lugar de los hechos, encontraron justamente al personal de sexo femenino con un fuerte dolor de cabeza, producto del impacto del vehículo Nissan Suru Taxi en color blanco, que, bueno, pues, chocó justamente en su parte frontal contra otra unidad. Y esto provocó justamente que, bueno, pues, las personas tripulantes de este vehículo resultaran lesionadas. Una vez que los paramédicos auxiliaron tanto a la pasajera como a su hijo, así como también al conductor de esta unidad de alquiler, bueno, pues, percataron, o mejor, se dieron a la tarea de analizarlos bien, de consultarlos bien, para evitar mayores riesgos a su salud. Y con ello, bueno, pues, no fue necesaria lo que viene siendo su traslado a ningún nosocomio de estas tres personas. De acuerdo a lo que se logró conocer, bueno, pues, una distracción provocó que el operador de esta unidad de alquiler se impactara justamente contra otro vehículo, del cual, bueno, pues, no se conocen las características, porque, bueno, se escapó justamente el conductor de este vehículo. Sin embargo, todo quedó en daños, pues, materiales. Hacen más información, también te comento sobre la detención de una persona acusada del delito de robo calificado. Este sujeto, bueno, pues, había ingresado a lo que viene siendo una propiedad privada para, pues, sustraer lo que pudiera, ¿no? Él se encontraba, ahora sí que apoderándose de algunas luminarias cuando fue sorprendido, luego de que los cuerpos de emergencia fueron notificados sobre la presencia de una persona sospechosa al interior justamente de un inmueble. Esto generó la movilización de los cuerpos de emergencia y siendo elementos preventivos quienes se trasladaron a toda velocidad justamente a lo que viene siendo la calle Alameda, en lo que viene siendo también el facciamiento, te digo, la colonia Alameda, la colonia Alameda. Y en ese lugar, bueno, pues, se encontraron justamente a este sujeto quien, pues, ya tenía en su poder varios focos, varias lámparas que, bueno, pues, al verse sorprendido incluso por los mismos elementos de la policía municipal, intentó correr, no obstante, los elementos del grupo motorizado Centauro le dieron alcance justamente a José, de 49 años, al momento de que lo someten a una revisión corporal, le encuentran entre sus pertenencias nueve lámparas metálicas, las cuales, bueno, pues, al inspeccionar la zona, los oficiales se percatan de que, bueno, pues, obviamente eran de ese lugar, de ese inmueble, por lo cual, al no poder acreditar realmente la propiedad legítima de estas lámparas metálicas, fue, pues, asegurado este sujeto y presentado ante la Fiscalía General del Estado, en donde se va a resolver su situación legal correspondiente. Y ya para finalizar, te comento también sobre la detención de otros sujetos, un par de sujetos, quienes también pretendían realizar el robo a un establecimiento. Ellos se encontraban, bueno, pues, con la encomienda de realizar lo que viene siendo un boquete, sin embargo, fueron detenidos por elementos de la policía municipal, pero de Jesús María, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes, se llama Omar Heriberto, de 23 años de edad, así como también Ricardo, de 29 años, apodado el Picu, del primero, y este segundo sujeto, el Ricky. Estos hombres, bueno, pues, fueron asegurados justamente en el fraccionamiento Mirabrujas, con el poder de varios artículos, los cuales habían logrado apoderar de una finca realizando un boquete, a pesar de que ya llevaban, pues, herramienta diversa, fueron alertados los servicios de emergencia, también de inmediato los preventivos se traban a esta dirección, alrededor de las nueve de la mañana, cuando justamente sobre la calle La Luna, bueno, pues, se encuentran a dos personas, a dos personas que coincidían justamente con las características físicas de los reportes recibidos previamente, obviamente, también les marcan el alto, y cuando, bueno, pues, les empiezan a cuestionar el por qué llevaban tanta herramienta, el por qué, incluso, pues, esa actitud evasiva y sospechosa, se comienzan a poner nerviosos, caen en contradicciones, y terminan por confesar justamente que ellos habían cometido el robo. Por lo anterior, tanto el Rocky también y este sujeto Heriberto fueron asegurados y también, igual que el otro, la otra persona, ya se encuentra compareciendo ante la Fiscalía del Estado. Y con esto cerramos la información policíaca, deseándote que tengas excelente día.